Por si acaso se acaba el mundo Todo el tiempo de aprovechar Corazón de vagabundo Buscando mi libertad He viajado por la tierra Y me he dado cuenta de que Donde no lloró ni guerra El amor se convierte en rey Y tuve muchas experiencias Llegado a la conclusión Que perdida la inocencia En el sur se pasa mejor Como dice Coruña Para hacer bien el amor Y de dónde estás tú Sin amante Quien se puede consolar Sin amante Y esta vida es inferna Para hacer bien el amor Para hacer bien el amor Y de dónde estás tú Y si te dejan No lo pienses más Buscate otros pasos Vuelve ya a enamorar Y muchos dicen que el amor Es amigo de la locura Pero a mí que ya estoy loco Es lo único que me cura Cuántas veces la inocencia Rompe con la vulgaridad Romperemos resistencias Para amarnos una vez más Tuve muchas experiencias Llegado a la conclusión Que perdida la inocencia En el sur se pasa mejor Dice Para hacer bien el amor Y de dónde estás tú Sin amante Quien se puede consolar Sin amante Y esta vida es inferna Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Para hacer bien el amor Y de dónde estás tú Y si te dejan No lo pienses más Buscate otro más bueno Vuelve ya a enamorar Bailando Me paso el día Y los sentidos Mientras tanto No paran de molestar Bebiendo Me paso el día Bebiendo La cotelera Agitando Llega de sol Hay verdud Tengo los huesos Que se encajan Que se porcego Muchísimas ganas Tengo un cuerpo muy mal Pero una gran